Pregunto al ciudadano, señor Alejandro Jorge Vista, Tocasa, si mantiene su decisión de contraer matrimonio civil con doña María Luz Vargas Tiaca. Sí, señor consejero. Para preguntar a doña María Luz Vargas Tiaca, si mantiene su decisión de contraer matrimonio civil con don Alejandro Jorge Vista, Tocasa. Sí, con... Habiéndose ratificado la institución de contraer matrimonio civil, en mi condición de alcalde de la Municipalidad Provincial de Ita, lo declaro legalmente casado, deseándole mucha felicidad y éxitos en su juicio. Ayer, por favor, si pueden acercarse para firmar. Ayer, por favor, si pueden acercarse para firmar. Ayer, por favor, si pueden acercarse para firmar. Ayer, por favor, si pueden acercarse para firmar.